Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Vamos a hablar de algo tan importante como la salud mental. Vamos a hablar con Miriam Cerezo, psicóloga de cabecera en este espacio nuestro, que llega hasta este programa con la colaboración inestimable de Asistencias Los Ángeles. Miriam, buenas tardes. En sucesivos programas, en un par de programas, por lo menos supongo que serán más de dos porque los temas son ricos, vamos a hablar de cosas tan importantes como la autoestima y las habilidades sociales. Algo que sin duda es especialmente importante para todos, pero también para los niños que comienzan precisamente en esa primera etapa de su vida, desarrollarlas y es tan importante que lo hagan bien como que después van a marcar de alguna manera cuál va a ser su desarrollo futuro, su capacidad de comunicarse con los demás, etc. Pero si te parece, vamos a comenzar hablando de la autoestima. Normalmente hablamos mucho de la autoestima sin precisar con exactitud qué es. Vamos a tratar de definirla. Me gustaría introducir otro concepto para que se entienda un poquito mejor, ¿vale? Y es el autoconcepto, ¿vale? Es una palabra menos utilizada, que no conocemos. Hablaremos de la autoestima y el autoconcepto y estableceremos cómo entendemos cada una de las dos cosas. Efectivamente. En primer lugar, el autoconcepto sería la idea que tenemos nosotros mismos de cómo somos, las características que tenemos, ya sean físicas, sociales, psicológicas, ¿vale? Es la manera en la que nosotros nos definimos a nosotros mismos, ¿vale? En segundo lugar, la autoestima, la valoración que hacemos de nuestro concepto. Es muy importante esta distinción, me lo acabas de precisar de forma extraordinaria. Por un lado, tenemos la propia idea de nosotros mismos, ese es el autoconcepto, y en función a cómo sea esa idea que tenemos de nosotros mismos, tendremos una mejor o peor autoestima, en función a cómo nos sintamos, ¿no es así? Efectivamente. Eso es. Bueno, y este sentimiento que nos provoca el sentirnos de una u otra manera, ¿en qué nos ayuda o en qué nos puede perjudicar, según sea la autoestima y el autoconcepto, en primer lugar, más alto o más bajo? Principalmente, lo que todos conocemos, pues en cómo nos vamos a sentir, cómo vamos a pensar, sobre todo, cómo vamos a interactuar. Si yo tengo una alta autoestima, tendré unas expectativas de autoeficacia que me harán relacionarme de una manera diferente a si tengo una baja autoestima, ya que considero que soy capaz, que lo hago bien. También nos puede ayudar, en cuanto a la interacción social, a que nos enfrentemos a más situaciones. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, estamos en constante contacto con otras personas. Claro, interrelación con otros. Exactamente. Y nos vamos a marcar unos objetivos diferentes si tenemos una alta o una baja autoestima. Sin duda. Por esa percepción de autocapacidad que nosotros tenemos. ¿Y cómo podemos desarrollar una mejor, primero un mejor autoconcepto, y después, y consecuentemente, al mejorar en la idea que tenemos de nosotros mismos, una mayor autoestima? El autoconcepto, dado que es la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, podemos imaginarnos que tenemos diferentes roles. Entonces, yo no me comporto de la misma manera con mis amigos que en el trabajo, que con mi familia. Lo primero que tengo que hacer es establecer qué tipo de persona me gustaría ser y qué persona soy actualmente. Una vez que yo determino eso, ya la autoestima también se va a favorecer, porque yo puedo poner en marcha acciones que sean valiosas para conseguir ese autoconcepto que yo considero que me gustaría conseguir. Efectivamente. En el momento en que reforzamos el autoconcepto, automáticamente sube nuestra autoestima. ¿Y de qué manera influye una mejor conciencia de uno mismo a la hora de establecer relaciones con los demás? A la hora de establecer relaciones, efectivamente, si yo considero que me voy a relacionar adecuadamente o hábil socialmente, como ya hablaremos en otro momento, yo voy a poner en marcha diferentes actitudes, efectivamente. Diferentes actitudes y me voy a implicar en diferentes actividades. Si yo considero que puedo tener más amigos, efectivamente voy a llevar a cabo nuevas relaciones sociales, entonces me voy a implicar. Esto implica, por otra parte, el que uno se esfuerce en conseguirlo. ¿Cómo podemos reforzar esas capacidades de mejora del autoconcepto y la autoestima? Yo siempre digo que el camino se empieza andando, siempre, el primer paso. Entonces, lo que tenemos que hacer, primeramente, es siempre involucrarnos en cosas. En las actividades, porque así me voy a demostrar a mí mismo que soy capaz de hacerlo. Y si no soy capaz, porque verdaderamente hay ocasiones en las que yo tengo un objetivo y luego no lo termino de conseguir, como a mí me gustaría. Sin embargo, sí que me puedo reforzar a mí mismo y pensar, bueno, pero yo me he esforzado y he hecho todo lo que he podido para acercarme a ese objetivo que me he planteado. Por lo tanto, mi pensamiento y mi valoración va a ser más positiva acerca de mí mismo. Es decir, bueno, no he llegado al top, pero por lo menos me he puesto en el camino y lo he intentado con todas mis fuerzas. He hecho un esfuerzo y esto me genera una autosatisfacción, sin duda alguna. Oye, y estas personas que normalmente cuando en un momento se les dice, pero hombre, ¿cómo actúas de tal o cual? Ah, es que yo soy así. Ese es que yo soy así, que nos encontramos muchas veces con personas de esta manera. ¿Cómo lo podemos explicar y sobre todo cómo lo podemos afrontar? El yo soy así es una excusa que tiene la mayoría de la gente. No, yo soy así, así que así voy a ser. Realmente no es que tú seas así, es que te comportas de esa manera. Nosotros no somos estáticos, somos cambiantes y el autoconcepto y la autoestima van cambiando a lo largo de la vida. Van evolucionando. Entonces, ¿tú eres así o has elegido comportarte así ante esta situación? Puedes comportarte de otra manera, eso ya es tu elección. Si tú consideras que esa forma de actuar es positiva, es adecuada y te gusta, pues te trae una alta autoestima. Sin embargo, si eso te está ocasionando dificultades, ya sea con otras personas que te están llamando la atención o porque tú mismo no te gusta esa forma de ser, pues tú tienes la opción de cambiar, siempre tienes la opción de cambiar. Y ya para terminar, porque nuestro tiempo desventuradamente concluye, ¿qué relación puede haber entre la falta de autoestima y la timidez? ¿O son conceptos completamente diferentes? ¿O la autoestima y la inseguridad? No son conceptos para nada separados. Uno lleva al otro porque la timidez se basa en el principio de tener una baja autoestima. Al tener una baja autoestima, considero que no me voy a relacionar de forma hábil con los demás y voy a evitar relacionarme. Eso me lleva a un aislamiento. Ese aislamiento cada vez va a más. ¿Por qué? Porque si yo no me expongo, nunca me voy a demostrar a mí mismo que soy capaz de hacerlo. Entonces no me voy a poner mano a la obra. También la timidez está relacionada con las habilidades sociales. Claro. Si considero que yo no me voy a relacionar adecuadamente porque no tengo técnicas o no tengo esa habilidad para, en un momento dado, exactamente, de relacionarme, eso también va a hacer que mi autoestima se deteriore, efectivamente, igualmente que cada vez esté más retraído. Pues justamente de lo que acabas de comentar, vamos a tener oportunidad de hablar la próxima semana. Vamos a hablar de las habilidades sociales. Algo fundamental y que hay que empezar a desarrollar desde, entre comillas, la más tierna infancia, me parece, ¿verdad? Es un tema sin duda apasionante, interesantísimo y que probablemente nos dé para más de un programa. Así es que, Miriam, si te parece, yo te voy a emplazar para dentro de siete días en que tendremos oportunidad de introducir este nuevo concepto, las habilidades sociales y su importancia, ¿te parece? Perfecto. Pues así lo vamos a hacer, hasta dentro de siete días. Tanto hace. Muchas gracias a Miriam, por supuesto, y a ustedes que nos han seguido como cada semana en este espacio de Educación para la Salud que les llevamos en una gentileza muy especial de Asistencias Los Ángeles. Es una institución que ustedes saben es, bueno, señera, en nuestra ciudad, más de 30 años al servicio de la salud de los cordobeses. Volveremos dentro de siete días. Hasta entonces, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco.